estoy guiando de camino para walmart de barceloneta porque me dijeron que está el peluche de beetlejuice y a mí me encanta beetlejuice a mario le fascina beetlejuice y hace poco pude comprar en hot topic el peluche de bob que también lo tienen en walmart pero en hot topic estaba bastante carito en walmart está de la misma calidad pero más barato y ayer nos enseñaron que en walmart estaba el peluche de beetlejuice de la película nueva que salió esta semana y de verdad que está bien gufiado bien cool voy a ver si lo consigo vamos a ver como siempre walmart super lleno hay que parquearse en el primer parking que veamos vamos a ver si suelte vamos a ver si lo encontré pero son demasiado grandes ahora comparado conmigo que grande el área de halloween vamos a ver si consigo unos pequeños ok lo encontré el único que había chiquitito todo el tema son grandes y es este comparado con este diablo ese es el que es el único que quedaba a mission complete también está la serpiente bien feita y los bots los bots que ya yo tengo pero miren eso comparado let's go let's go misión cumplida ahora vamos a pagar y estos pillows de fantamira están bien golpeados nada vamos a pagar misión cumplida ya saben aquí en la decoración de halloween en barceloneta lo conseguí nos fuimos let's go entre manos yo estaba bien desmotivado porque ese mismo peluche grande lo había en hot topic y con ti eso estaba bien caro y momento miro para el lado y veo la serpiente y veo el bob y yo acho ese es el tamaño que pero me dio con mirar para atrás estaba la esquinita o ha hecho alguien lo tiene escondido vano no aparece que llevárselo después pero lo vi las ventajas de ser alto así que ya saben el video juice es del tamaño de casi el tamaño de mi iphone y los pies y tiene el ticket de la película nueva y salió salen 8 43 aquí en walmart de barceloneta más el ebus salió en nave 40 hasta que brega al 100 esto va a ser un regalito la verdad que muy contento con el bill of juice estoy echando gasolina de momento estoy así mirando para allá y veo esto la fábrica de donas y yo he ido a comer ahí y saben brutal eso no me puedo aguantar tú sabes que aquí tenemos que probar algo siempre eso vamos a ver qué encontramos ahí y la fábrica de donas con gallinas vamos a ver qué hay vamos a ver qué hay chiquense en esto esta es la zona de chocolate y maniche, chequense en esta belleza, miren eso está hecho blandito, mírense en eso, rico, 20 de 10 lo más famoso aquí, que fue lo que me atrajo a este sitio por ello, las bolidonas, miren eso, glaseadas ahí, estaban a punto de encerrar ya, pero como quiera mano, miren eso, Dios mío, casi no se ven, todavía hay un montón, me dieron las últimas que quedaban, miren, un glaseado, súper blandito, para hacer una donita que lleva bastantes horitas ya ahí, que son las últimas que quedaban, miren la madre, se cayó un tanto dulce, tengo que sacarlo, se me llena la baba de hormigas, no empalagan con un vasito de leche bien frío, a chubajas, una más, una más, que tengo que compartir, la verdad que están en la madre, ya saben, en el golf aquí en Santana, en Arecibo, la fábrica de donas, pueden buscar en Google o en donde sea y la van a encontrar, el sitio se acaba las donas así de rápido, porque de verdad que las usan para actividades, mandan a pedir cantidades grandes para bodas, para reuniones, para lo que sea, las veces que yo he venido, siempre hay que venir temprano, porque es rara la vez que queden y ya está ahora, ya ellos ya mismo cierran, son como las 5 o las 6 de la tarde, puede ser que hoy esté un poquito más tarde abierto, porque estamos hoy sábado, de verdad que si quieren comerse una buena dona, fuera de Kipri Cream, ya saben, la fábrica de donas en el golf aquí en Santana, como siempre, tenía que probar algo, no me pude aguantar y lo que se me fue ahí, en esas 10 o 12 donitas pequeñas, 2 pesos, 2.75, algo así, son súper económicos, ya saben, corillo, nos vemos después.